El asesinato en Ecuador del candidato Fernando Villavicencio sigue marcando la campaña electoral. Las redes sociales se han llenado de bulos sobre quién ordenó matarle y a quién beneficia su desaparición. Esto sumado a la preocupación por la violencia y al alto porcentaje de indecisos, está cambiando la intención de voto. Tras el asesinato, las redes estallaron contra el correísmo, acusando sin pruebas a la izquierda de cometer el crimen. Pero las noticias falsas no solo pasan factura a un partido. Aspirantes conservadores están en el punto de mira de bulos por el supuesto rédito que sacan con la muerte del candidato. Este tipo de reacciones emocionales que se dan cuando hay una tragedia como esta, hace también que se muevan las tenencias. La aspirante de izquierda, la correísta Luisa González, lidera las encuestas. Utilizarlo así para afectar a un partido político como es la Revolución Ciudadana, es muy bajo. Pero hay candidatos menos conocidos que podrían dar la sorpresa. Es el caso de Jan Topic, conocido como el buquel ecuatoriano, que ha centrado su campaña en la seguridad. Soy Jan Topic y este video es para los delincuentes. Este 20 de agosto se va. El futuro presidente recibirá un país inestable y con una delicada situación económica. Además tendrá poco tiempo para cometer reformas porque va a estar menos de dos años en el poder. Tendrá que terminar el mandato que Lasso va a dejar a medias. Será clave la sintonía con una nueva asamblea que arrastra años de relaciones convulsas con el Ejecutivo. Si no son capaces de llegar a acuerdos, la realidad es que legislativamente nos encontramos en una situación de mucha parálisis. Los ciudadanos votarán en medio de un estado de excepción. El país acumula más de 15 desde que Lasso llegó al poder. ¡Gracias! ¡Gracias!